El hecho de que una mujer tenga cáncer no quiere decir a fuerza que va a morir. El cáncer, en términos generales, es una anormalidad genética en la cual las células sufren cambios, mutan por factores que pueden ser ambientales, cánceres químicos de diversas causas hasta llegar a salirse del control del organismo, del control normal que ejerce el organismo sobre las células para que se desarrollen correctamente y se salen de control y ellas forman por sí mismas un grupo de células que van a regirse por ellas mismas y que van a tener la característica de diseminarse a distancia. La frecuencia de cáncer de mama a nivel mundial, se menciona que aproximadamente 1.400.000 casos nuevos por año hay de cáncer en el mundo y cerca de 500.000 fallecimientos también anuales nuevos. En México el cáncer de mama ocupa el lugar número uno de los cánceres en las mujeres, número dos en el cáncer de cáncer, tomando en cuenta todos los tipos, hombres y mujeres. Se calcula que entre 10 y 15 mujeres fallecen diariamente por cáncer de mama. Las causas del cáncer de mama son principalmente dentro de los factores favorecedores de cáncer, pues están factores nutricionales, factores que tienen que ver nutrición con obesidad, estos a su vez con factores hormonales favorecedores del cáncer, radiaciones, etcétera, que el sedentarismo, el tabaquismo son los factores causantes de mutaciones celulares que van a condicionar un cáncer en el seno. La prevención es bien importante en el caso del cáncer de mama que las mujeres lo tengan bien presente porque prevención es todo procedimiento, toda acción para llegar a no tener algo. Un ejemplo de esto sería una alimentación, en el caso de mama, saludable, no sobrepeso, hacer ejercicio, no fumar. Esas serían medidas preventivas que se iniciarían desde temprana edad. Y la detección son procedimientos que se utilizan para detectar, como su nombre lo indica, detectar a tiempo ya un padecimiento, en este caso un nódulo mamario lo más tempranamente posible porque es cuando los resultados para el tratamiento son los mejores. Se menciona, y eso es real, que el factor riesgo importante del cáncer de mama se inicia desde los 35 años de edad, a veces un poco antes, hasta los 69, 70 que son las edades de más riesgo. Es recomendable que desde los 35 años se iniciara en determinadas pacientes, en determinadas personas, ya la detección oportuna, pero la revisión, la detección debe iniciarse desde los 25 años de edad, ahí sí, con la autoexploración mamaria y su chequeo médico anual. Dos cosas, el hecho que una mujer tenga cáncer no quiere decir a fuerza que va a morir, esa es una. Dos, el tratamiento dentro de los tratamientos para cáncer de mama no es único y exclusivamente el que cáncer equivalga a perder el seno. De ahí la importancia de la detección. Entonces, al diagnosticar un tumor, entre más pequeño se diagnostique, la etapa es más temprana, equivale a una etapa más temprana, una etapa 1, etapa 0, etc. Y dependiendo de eso va a ser el tipo de tratamiento. Dentro de los tipos de tratamiento quirúrgico que hay, pues hay actualmente, desde la lumpectomía, que es retirar un poquito de tejido alrededor y posteriormente, posteriormente, se complementan con otros métodos, hablando quirúrgicamente. También se puede hacer una cuadrantectomía, se utilizan menos, cada vez más estas. Y en casos de etapas ya mayores, etapas 2, etapas hasta incluso 3A, el manejo es la mastectomía radical modificada, que es cuando se retira el seno. Entonces, debe quedar claro de que entre más temprana sea diagnosticada una neoplasia de mama maligna, el tratamiento es más conservador, menos agresivo, no requieren en algunas ocasiones quimioterapia, sí se complementan con radioterapia dependiendo de la etapa y del procedimiento quirúrgico conservador que se lleve a cabo. El tratamiento en sí de cáncer de mama es complejo, porque no es nada más la cirugía, sino hay radio, hay quimioterapia, hay hormonoterapia, hay combinación de estos, para cada etapa que se dé y además actualmente, actualmente, dependiendo de marcadores hormonales y genéticos que se le realizan en cada tumor, porque dependiendo de esos resultados, también se va a modificar el tratamiento a seguir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!